Buenos días a todos. Aquí estoy con Antonio. Antonio, ¿qué tal? Pues muy bien. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntale a la gente un poquito lo que te pasa a ti. Estoy un poquillo nerviosillo, pero vamos, que después... ¿Qué edad tienes? 77. ¿Qué te duele exactamente? Pues la columna, la espalda y las piernas, que no las puedo mover a consecuencia de lo que tengo en la columna. Bueno, Antonio tiene una estenosis de tres niveles. Peculiar porque hace un salto de nivel, pero bueno, todo operable, está bien. Y otra pregunta que te quiero hacer. A ver, ¿de dónde viene? De Huelva. Tenemos pacientes de Huelva. Y Maricarme, que está atrás, que no le va a poner porque se no... Está por ahí, su mujer. Entonces, la idea es operarle hoy de esos tres niveles. Vamos a utilizar el microscopio, que como siempre digo la gente, es un instrumento más que utilizamos los neurocirujanos para operar la columna, ¿vale? A gente de su edad, pero también a gente más joven. Bueno, y les animo a que mañana hagamos otro vídeo para que vea cómo sale la cosa, ¿vale? Muy bien, sí. El operar con, como dice usted, es porque es más seguro y menos agresivo, ¿no? Claro, a ver, lo primero, menos agresivo porque estás trabajando en un campo más pequeñito, ¿vale? Hay que abrir menos, más seguro porque estamos acostumbrados a los neurocirujanos a operar con eso. Operamos cerebro con eso. ¿Cerebro? Eso es más complicado. Son palabras mayores. Claro. Y porque el microscopio te aumenta el campo de cirugía hasta 20 veces. Y se puede ver todo muy delicadamente, todo muy grande. Esa es la ventaja que tiene el microscopio. Muy bien. Y quiero que la gente conozca que está esa técnica. La técnica, la técnica. Y volvemos. Ahí estamos. Vamos para el trabajar. Adiós. Vamos. Cuesta. Adiós. Chao. Hasta luego.